Esta semana en tu programa de tecnología Oh My Geek, el notable proyecto de universitarios para enseñarte a jugar y aprender a tocar una guitarra al estilo Guitar Hero. En videojuegos, las novedades de la Nintendo 3DS y un nuevo título que llegó para Xbox y Playstation. Conoceremos a la universidad para geeks Singularity University y tendremos el review del smartphone del momento, el Sony Xperia Play. No te pierdas Oh My Geek por las pantallas de 3SC.